Voy a hacer una gran fiesta Pa' celebrar mi cumpleaños Que venga toda mi gente Para invitarle a unos tragos También un pase de polvo Pa' que anden alivianados No quiero ver caras tristes Ni narices arrugadas Lo único que yo les pido Traigan un chingo de ganas De celebrarlo conmigo Juntos hasta en la mañana Así les dejamos todos Los que nos gusta el desmadre Hay que darle gusto al gusto Hasta que el cuerpo me aguante Y al que no le guste el gusto Que se vaya o que se aguante Y vamos a seguir pisteando compadre Arriba toda la raza de Chicago Y todo el sitio que a mi parte Acoparece a su banda La única energía Si andamos en la parranda Celebrando mi cumpleaños No quiero que se me agüiste Este día está reservado Es de nosotros la noche Vengan y échense otro trago Ya casi la madurada Todos ya casi dormidos Pero eso a nadie le importa Todos somos amigos Que siga y siga la fiesta Aquí hay más perico y vino Aquí no habrá ser gente más Ni huevitos con confete Lo único que les tendremos Son puros ochos y dieces Para que sientan que sube Como si fueran cohetes T aveces ¡Pelos y dieces! Asmio A Ya casi A C A A